Por favor, que para estos 50 rústicos que llegan en la ciudad de Evo, que vamos a hacer más de todos, a 3-1-1. Un aplauso para ellos, porque sí, un aplauso para ellos. ¡Somos uno y uno! ¡Un gran aplauso! 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 ¡Buenos hijos, aplausos 25! ¡Algo! 21 metros de la misma después de 70.000. Nada más y nada menos que 70.000. Seguimos de fácil, pero nuestra apuesta es suave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!